Yo te protegeré No permitiré que nada te pase Te protegeré No hay piedad pa' que el que se propase Nada va a pasar Tú tranquila, nadie va a tocar en ti Nada va a pasar Que soy aquí pa' ti, para cuidarte Nada va a pasar Nada va a pasar Nada va a pasar Nada va a pasar Usted tranquila conmigo, que está segura conmigo En el frío soy tu amigo, soy tu amante y tu amigo Tranquila, amor Nada va a pasar Yo te cuidaré Según tu razón Nada va a pasar Cuando estés confundida A ti llegar en seguida A ti nadie te la cima Porque yo daría la vida Tranquila, amor Nada va a pasar Según tu razón Nada va a pasar Nada va a pasar Nada va a pasar Tú tranquila, nadie va a tocar en ti Nada va a pasar Que soy aquí pa' ti, para cuidarte Nada va a pasar 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 Tranquila que yo esté contigo No puedes conmigo los enemigos Saben ellos, saben que yo me guillo A las del fili pero no del gatillo Van a la visón Estos puercos, todos quieren mi son Saben ellos, saben que yo me guillo Saben ellos, saben que yo me guillo Te conoce el burro, así que tranquila Que estás conmigo, así que vacila Nadie te toca, solo te mira Aquí estoy ready, pues si se tira Nada va a pasar Tú tranquila, nadie va a tocar en ti Nada va a pasar Y soy aquí pa' ti, para cuidarte Nada va a pasar Nada va a pasar Chapeco, nada va a pasar Nada va a pasar Oye, oye mami Tengo tus pies y gates Debe ser tu piel Y cada uno de tus exteriores Sabes mami Tengo lo que tú estés aquí Cada party Al día en el par Te sabes mi amor Si ya se las complica Tengo que acercarte Así que adelante Vamos pa' besar Atrévete conmigo Podrías escaparte Tranquila que nada va a pasarte Yo te cuidaré Y no permitiré que nada te pase Te protegeré Y no hay piedad pa' que el que se propase Nada va a pasar Tú tranquila, nadie va a tocar en ti Nada va a pasar Que soy aquí pa' ti, para cuidarte Nada va a pasar 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 ¿Suscríbete por – francos 4 nada va a pasar Todo va a pasar